Los usuarios en las redes suelen hacerse eco de las noticias que más repercuten en el país para convertirlas en graciosos memes. En esta oportunidad, no dejaron pasar el escándalo por los cuadernos de las coimas que escribió Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Barata, mano derecha de Julio De Vido. En esta era tecnológica, no perdonaron el hecho de que el hombre hizo sus anotaciones en lápiz y papel en cuadernos tipo A4, en vez de tenerla encriptada en un software o. En su defecto, en un pendrive, algunos llamaron al caso, Cuaderno Gate comparándolo con el Watergate o el FIFA Gate, y otros bromearon con que es una estrategia publicitaria de los cuadernos Gloria. Mira también la información más impactante de los cuadernos de las coimas Centeno, quien era el chofer de Roberto Barata, número 2 del exministro Julio De Vido, se encargó de tomar nota sobre todo lo que sucedía arriba de su Toyota Corolla. Mira también cuadernos de las coimas, el día que Néstor Kirchner protestó por la baja recaudación.